¿Qué es la problemática de la desatención y la hiperactividad? En los últimos años ha habido una creciente preocupación en todo el mundo en torno de este tipo de abordaje biomédico, farmacológico, de la problemática de la desatención y la hiperactividad. Existen equipos en todo el mundo trabajando entonces en alternativas a este tipo de soluciones mágicas. En Misiones, por ejemplo, un equipo desde hace ya varios años viene abordando esta problemática a través del programa Infancia Sin Etiquetas. Nosotros decidimos empezar a trabajar, luego de estas jornadas inaugurales, decidimos empezar a trabajar con los docentes que estaban acompañando a los niños más pequeños y a su vez en barrios donde los niños están en situación de más vulnerabilidad. Hicimos convenio con la Asociación Jardín de los Niños que tiene una guardería en el barrio San Francisco, otra en el barrio San Jorge, otra en la avenida Eva Perón y Chacabuco, o sea, todas zonas donde hay niños y familias en situación de vulnerabilidad. para, bueno, trabajar con los docentes y con las familias, digamos, los adultos que en estas etapas de la vida acompañan a los niños. Y, bueno, realmente fue muy interesante cuando planteábamos esta problemática, cómo, bueno, apareció toda una cuestión reflexiva de los docentes en esto de la tendencia a etiquetar a los niños, ¿no? Y cómo esta etiqueta pasa, como cuando un niño pasaba, en este caso jardín, de una sala a otro ya estaba nombrado como él tal cosa, ¿no? Y esto se iba pasando de docente a docente. Y la familia también, ¿no? Como dentro del grupo de niños tenían un hijo que empezaba a ser el hijo difícil, el hijo, no sé, con el hijo problema. Entonces, bueno, empezar a deconstruir esto, ¿no? Empezar a no quedarse con esa conducta, con esa distracción, con eso, sino, bueno, ¿qué había ahí? ¿Qué nos estaba diciendo el niño? Una decisión importante fue plantearlo desde las representaciones sociales de la infancia. Primero íbamos a trabajar con concepciones de infancia, después nos dimos cuenta que lo que queríamos era trabajar con representaciones sociales, que implicaba otro marco teórico y otra cuestión metodológica. Como en nuestro sistema educativo hay escuelas públicas y hay escuelas públicas de gestión privada y tienen dinámicas diferentes, decidimos preguntar a docentes que están en estos espacios y que son diferentes, ¿no? Y para también, utilizamos una técnica que son los grupos focales, que son entrevistas grupales, es conversar con un grupo, en este caso de docentes, acerca de la infancia. Y también utilizamos una técnica que se llama las cinco palabras, que es preguntarle a las personas cuáles son las cinco palabras que vienen a la mente, en este caso cuando decíamos infancia. Que eso lo hicimos con casi 100 docentes y, bueno, después se procesa la información, ¿no? Cuáles fueron las palabras que aparecen, cuáles son las que aparecen en primer lugar, cuáles se repiten como para tener una idea, esto que los docentes nos decían sin pensar estas cinco palabras es lo que circula socialmente. Entonces, eso a su vez fue insumo para pensar cómo profundizar las preguntas en los grupos, ¿no? Bueno, docentes como ustedes nos dijeron, asociaron la infancia con esto o con aquello, a ustedes, ¿qué les parece, no? También como disparador de las entrevistas. Y también decimos hacer entrevistas en profundidad a los directivos, porque creemos que el perfil del director se hace que la institución funcione de una determinada manera, ¿no? Sí, de acuerdo al perfil del directivo. Así que también hicimos esas entrevistas. Bueno, estamos recién procesando esa información. Y bueno, vamos, nos vamos empezando a sorprender de algunas respuestas, como por ejemplo aparece mucho la palabra amor, ¿no? Y decíamos, bueno, el amor, el amor, no como para profundizar, cuando dicen amor, ¿qué es? Porque parece que la infancia fuera amor, alegría, felicidad. Como la infancia, como si la infancia no atravesara, cuando uno es niño, todo fuera, como se dice habitualmente, color de rosa. Como que ser niño no implica ningún tipo de complejidad, ningún tipo de situación difícil, ¿no? Mirando, bueno, es una de las primeras sorpresas de esta mirada sin registro de lo que es la complejidad y todo lo que... lo que un niño, como cualquier persona, atraviesa, ¿no? Que no tiene que ver solo con la alegría y el juego y estas cuestiones. Hoy en día los buenos neurocientistas no creen que el cerebro nace así, se desarrolla así, porque la biología es así. Todos ellos hablan de la neurogénesis, de cómo se va produciendo una transformación en el contacto con la vida, con el ambiente, con la estimulación, con la no estimulación, etc. Entonces, en una de esas, la gran cantidad de problemas de atención que nosotros tenemos en la escuela está producida porque hay un desfasaje entre lo que la escuela está ofreciendo y cuál es el desarrollo global, integral, que están teniendo nuestras infancias. Esto sin considerar, además, que tenemos un 60%, un 40%, entre el 40 y el 60% de infancias una situación de desamparo social muy importante y que esto también opera en el aprendizaje. ¿Se trata de una problemática neurológica del niño o se trata, en general, de una problemática que está apareciendo en poblaciones? Primera pregunta. ¿No es cierto? Cualquiera segunda pregunta. ¿Se trata efectivamente de un problema resoluble por medicación, más allá de que quizás haya un niño que de vez en cuando lo necesite? ¿No hay otra vía de resolver esta problemática de atención? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer antes de meterle en la cabeza, en el cuerpo y en el sistema nervioso a estos niños una metanfetamina, que eso es lo que estamos usando, una metanfetamina, un derivado de la metanfetamina. Entre el año 2008 y el 2012 se cuadruplicó la importación de metilfetinato en la Argentina y lo están utilizando los adultos y en Estados Unidos se está produciendo un efecto más complejo todavía que es que se hacen adictas las madres. Entonces, nosotros estamos introduciendo irresponsablemente en un sistema nervioso en formación, si quieren que lo hablemos en términos de neurociencia, una sustancia psicoactiva cuyo resultado a largo plazo desconocemos, pero que ahora, al momento y después de 20 años de que ya empezó esta epidemia, está mostrando a adultos universitarios absolutamente adictos a la metanfetamina. Eso es lo que está mostrando. Entonces, antes de pensarlo, ¿por qué se logra esto además? ¿Por qué se deriva esto? Se deriva porque no hay reconocimiento de las temporalidades, porque no hay reconocimiento de las potencialidades singulares de cada chico, porque no hay una escucha adecuada a cómo se están gestando los problemas y un espacio donde estos puedan ser pensados y básicamente porque están los sectores medios aterrorizados de que su hijo no alcance los estándares de éxito que se supone que tienen que alcanzar o que quizás ellos quisieran que alcance. en una sociedad sin red donde si uno no alcanza el estándar de éxito de la impresión que cae en el vacío.